Hola a todos y a todas, esta semana vamos a hablar de un tema muy importante que es la ansiedad. La ansiedad es una reacción humana natural que afecta tanto la mente como el cuerpo. Es un sistema de alarma que se activa ante la presencia de una amenaza o un peligro. Al activarse incluye reacciones fisiológicas como aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la respiración, sudoración, tensión muscular, malestar estomacal, entre otros. Todos los seres humanos experimentamos ansiedad en algunos momentos. Se diferencia del miedo porque el miedo lo sentimos cuando el peligro o la amenaza está sucediendo. La ansiedad lo sentimos cuando percibimos que algo malo va a pasar o que algo peligroso va a pasar. Es una reacción normal, sin embargo, cuando aumenta su intensidad, o sea, cuando tenemos síntomas cada vez más fuertes, cuando aumenta su frecuencia, no es una vez perdida, no es ante ciertas amenazas que lo detonan, sino que es todos los días sin un detonante que podamos identificar y además empieza a generar deterioro significativo en nuestra vida diaria, es cuando es momento de consultar a un profesional. La ansiedad puede darnos en todas las edades, en la adolescencia, en la infancia, en los adultos mayores y en adultos jóvenes, y afecta de manera global el organismo. Entonces vamos a tener una alteración de pensamientos distorsionados, de alteración emocional y alteración fisiológica. Por eso es importante que nos fijemos en la intensidad, la frecuencia y la constancia de cuándo estamos viviendo estos eventos ansiosos para ver si es necesario consultar o no a un profesional.